Gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Noemi Quintana. Trabajo en el área de prospectiva e inteligencia comercial en la subdirección de exportaciones de ProPerú. Estoy a cargo de todo lo que es el sector textil. Soy especialista de inteligencia de mercado. El día de hoy vamos a ver el tema de tendencias para la industria de la moda, la vestimenta, específicamente en Europa. Pero antes de empezar, sería bueno darle una mirada a cómo ha quedado la economía a nivel mundial. Estamos hablando ya de una economía post-COVID, una economía que ha tenido ciertos altibajos y se ha visto impactada por esta pandemia. De hecho, el impacto que ha tenido la pandemia ha sido bastante fuerte. Desde 1870, la economía global ha experimentado 14 recesiones globales. Esta es una de las más fuertes, creo que es la cuarta más profunda en los últimos 50 años, para tener una idea más o menos de la dimensión, del impacto que ha tenido la pandemia en la actual economía. De hecho, acá tenemos un cuadro que nos detalla cuál ha sido el PBI promedio por país y del mundo en las últimas recesiones globales. Por ejemplo, en 1975, cuando se dio la crisis del petróleo, hubo un ligero crecimiento de 1.1 a pesar de esta crisis. En 1982, hubo una crisis energética, nuevamente un leve crecimiento del 0.4%. Para 1991, una recesión. Para 2009, el colapso inmobiliario. Y aquí el PBI decrece por primera vez en menos 1.8. Hablamos de un PBI mundial. Para el 2020, con esta pandemia, hemos decrecido aproximadamente en menos 4,3. Y en realidad, la pandemia afecta de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo al país en el que uno se ve. Entonces, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, para el 2020, la contracción económica mundial ha estado entre menos 4 y menos 5%. Se calcula que ha sido de menos 4,9%. ¿Qué significa esto? Que todos los países, la mayoría o casi todos los países del mundo han decrecido este 2020. Si vemos aquí, en este cuadro, por ejemplo, en Europa, los principales países europeos y los principales mercados de destino de nuestras prendas de exportación, ¿no? Han decrecido. Países bajos, ¿no? Uno de nuestros principales destinos, menos 3%. Alemania ha decrecido casi menos 5%. Francia e Italia, ¿no? Ambos, ¿no? Entre menos 8 y menos 9%. España y Reino Unido, entre menos 10 y menos 11%. No solo Europa se ha visto golpeada por esta pandemia y por este decrecimiento, ¿no? Países también consolidados, países de repente, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro principal mercado destino, decrece en menos 3,5. A nivel de Latinoamérica, también se experimenta un decrecimiento en casi, bueno, en todos los países en realidad, ¿no? Sin embargo, el caso de Asia es un poco distinto, siendo China el único país que ha logrado crecer en el 2020. Básicamente, bueno, la pandemia impacta primero en este país, ¿no? Y ellos han tenido una capacidad de recuperación mucho mayor y de respuesta y de reacción que el resto de países. Y eso estaría explicando un poco su crecimiento. Sin embargo, ¿no? Otros países como Japón ha decrecido en menos 4,8. Corea del Sur en menos 1. Hong Kong también, la India, está en menos 8%. Y esta proyección se ha realizado antes de la segunda ola que ahorita está azotando India. Probablemente la proyección podría cambiar si tomamos en cuenta esta variable, ¿no? Arabia Saudita también experimenta un decrecimiento. En general, todos los países del mundo decrecen, excepto China. Si ya revisamos un poco más a detalle, ¿qué tanto ha importado cada país de Europa? Específicamente hablando de prendas de vestir. En general, las importaciones europeas han decrecido en menos 7%. Los mercados más grandes de Europa, por ejemplo, Alemán y Reino Unido, también han mostrado crecimiento. De hecho, el único mercado que muestra un aparente crecimiento es Polonia. El resto de países, como podemos observar en este cuadro, tenemos acá en las líneas blancas, tenemos las importaciones de prendas de vestir, específicamente el capítulo 61 y 62 en el 2019 y en el 2020. Y podemos ver acá de manera gráfica que las barras, tanto para el 2019 como para el 2020, están decreciendo. Bueno, la del 2020 está un poco más pequeña que la del 2019. Y arriba, en un círculo blanco, podemos ver el decrecimiento que ha tenido, la variación de un año a otro. Pero, por ejemplo, interesante el caso de España y el de Italia, uno de nuestros principales mercados, y están con decrecimientos por encima del 10%. Casos interesantes también, países, por ejemplo, como Suiza, que ha crecido en 3,3%. Suecia, también país nórdico que crece. Y el caso de Polonia, que también ha mostrado un crecimiento. Analizando un poco el porqué de este crecimiento, lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, China y Bangladesh, que eran los principales mercados proveedores para Polonia, ven disminuidas sus envíos en menos 45 y en menos 41. En realidad, Polonia, ese crecimiento es porque ha estado comprándole a Alemania y a España, ¿no? Han sido básicamente compras internas que se han hecho entre países. Pero más no, más todo, China y Bangladesh como países proveedores se han visto afectados, ¿no? Cayendo, digamos, la mitad de sus exportaciones. Entonces, estamos ante un panorama incierto. Básicamente, dependemos del manejo de la crisis sanitaria en los diferentes países. Quien mejor maneje su crisis sanitaria tendrá mejores oportunidades de recuperación a nivel económico. La producción mundial en este momento aún mantiene niveles inferiores a antes de la pandemia. No hemos logrado, todavía recuperamos a los niveles del 2019, ¿no? El año prepandemia todavía no se ha logrado una recuperación. De hecho, esta recuperación es diferenciada porque hay ciertos países que sí han logrado un crecimiento y sí van a lograr una recuperación para este año y el próximo, pero hay países a los que les va a tomar un poco más años. Estamos hablando ya del 2023, donde van a regresar recién a niveles del 2019 y van a decir que están creciendo un poco más o exportando un poco más que el 2019. ¿Qué tenemos para el 2021? Las proyecciones del crecimiento en realidad son bastante optimistas. Estamos alrededor de un 6% del 2021, que es básicamente una recuperación, y un 4,4% en el 2022. Es un panorama bastante alentador. Básicamente la variable que ha movido esto es las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa con los países en este y en el próximo año? Acá tenemos, por ejemplo, Europa, Asia, Norteamérica y la TAMP. Si empezamos por Europa, vemos recuperación de los principales mercados europeos para el 2021. Países Bajos, por ejemplo, recupera versus el 2020 y crece en 3,5%. Alemania también está creciendo en 3,6%. Francia e Italia, que fueron uno de los más afectados, también presentan crecimientos entre el 4 y el 6%. España también está alrededor del 6%. Y Reino Unido con el 5%. La situación, esta situación de crecimiento se mantiene para el 2022. Si vemos el caso de Norteamérica, nuevamente nuestro principal mercado, Estados Unidos, también mantiene esta tendencia de crecimiento. Latinoamérica también ofrece buenas perspectivas de recuperación, ¿no? Y en el caso de Asia, por ejemplo, tenemos acá China, ¿no? Que respecto al año pasado, sí hay un crecimiento de 8,4%, ¿no? Es un crecimiento bastante alto, por encima del 8%. India también está por encima del 8%. Y otros países, ¿no? Ya Arabia Saudita, un 2,9%. Un Corea del Sur, alrededor del 3,6%. En general, los países tienen buenas perspectivas de recuperación. Si vemos, por ejemplo, en Europa, la recuperación para este año está alrededor del 3 y el 6%, ¿no? Sin embargo, en Asia estamos entre el 8 y el 10%, ¿no? Para Latinoamérica, nuevamente, también estamos entre el 3 y el 8%. Perú es uno de los países que tiene buenas perspectivas también de recuperación. Bueno, ¿qué va a pasar con las ventas de ropa del sector textil en Europa? Acá tenemos una proyección de las ventas del sector textil en Europa, es de Euromonitor. Y, por ejemplo, aquí vemos Alemania, uno de los principales mercados en el 2020, que es el cuadro rojo. Se puede ver ahí que es el más pequeño de todos, es el año de la pandemia. Pero, ¿no? En tanto el cuadro amarillo, naranja y verde, se puede observar un crecimiento sostenido de las ventas, de todo lo que es ventas retail. Y, de hecho, arriba tenemos un círculo blanco que nos está indicando en cuánto va a crecer en todos esos años, ¿no? Del 2020 al 2023 hay un crecimiento estimado de las ventas del 7%, uno de los países que más está creciendo. Reino Unido, un 4%, ¿no? Italia también es otro de nuestros principales mercados para el Perú, para todo lo que es prendas de vestir y prendas de alpaca, que también tiene un crecimiento del 6%. Luego, tenemos crecimientos un poco más moderados, ¿no? Como, por ejemplo, países nórdicos como Noruega o como Dinamarca o como Suecia, que están también con crecimientos moderados de entre el 1% y el 3%. Ya les había comentado, en realidad es poco probable que los niveles de actividad anteriores a la crisis regresen. No vamos a, este año al menos es poco probable que todos vuelvan a los niveles del 2019, ¿no? Se espera que casi todos los países o la mayoría de ellos regresen a estos niveles, a niveles de crecimiento alrededor del tercer trimestre del 2022, ¿no? Este es todavía un año de recuperación, de crecimiento también, pero no para todos los países. ¿Qué está pasando? Bueno, ya hemos visto un poco el panorama de la economía mundial, ¿no? Ahora vamos a aterrizar un poco en lo que es la industria de la muda. ¿Cuáles fueron las categorías más afectadas por la pandemia? De hecho, la industria de la muda que vemos en el cuadro, Apparel and Footwear y Personal Accessories, fueron dos de las principales categorías más afectadas por esta pandemia. Sin embargo, no todas las industrias, digamos, se vieron afectadas de la misma manera. Hay industrias que sí han logrado crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la de juguetes, todo lo que es alimentos, bebidas alcohólicas, productos para cuidado de la salud, de repente también comidas empacadas, ¿no? Y productos para el cuidado de la casa y de limpieza. Categorías que se lograron crecimiento. Por otro lado, las categorías que no, que fueron más afectadas justamente la de la industria de la muda. Y bueno, generalmente vamos a ver ahorita cómo es que esta pandemia ha afectado y qué cambios ha producido en esta industria. Pensando un poco en el 2020, ¿qué pasó con la industria de la muda? Tengo acá tres impactos en tres puntos importantes. El primero es la cadena de suministro, ¿no? Al inicio de la pandemia, el primer país que se vio afectado es China, ¿no? Y se cortó muchos envíos de insumos, ¿no? Mucha producción se vio afectada. Actualmente ya estamos a más del 80% en realidad operativos en China, ¿no? Sin embargo, todavía hay una creciente preocupación por reinfección y la falta de vacunas, ¿no? Que podría, está como un riesgo que podría pasar, ¿no? En función a los canales de comercialización, en realidad había una caída de ingresos, ¿no? De entre el 30 y el 50%, básicamente porque muchos canales se vieron cerrados por confinamientos y esto afecta totalmente a sus ingresos. En los consumidores, una caída del consumo, una drástica caída del consumo en realidad, debido al cierre de todos estos canales minoristas. A mediano plazo, ya estamos hablando de este año, ¿no? Y todavía sigue, si bien China ya ha logrado recuperarse, está todavía el peligro de la reinfección en otros puntos, que también son centros o hubs de producción, ¿no? Por ejemplo, India, Vietnam y Bangladesh. De hecho, en India sí se está viendo afectadas las cadenas de suministro por la actual segunda ola que el país está pasando ahorita, ¿no? En canales de comercialización, bueno, recuperación gradual. En muchos países ya se han levantado los confinamientos, se han abierto los comercios minoristas, de repente con áforos limitados, ¿no? Pero ya se empieza a dinamizar el sector. Sin embargo, aún el consumidor no acude, pues, en la misma medida que antes, ¿no? Hay cierto todavía distanciamiento social. Y, finalmente, el desempleo, ¿no? Muchos consumidores han perdido el empleo, lo que hace que sean más restrictivos con sus gastos. A largo plazo, las cadenas de suministro van a tender a relocalizarse. Es probable que ya no se estén buscando proveedores que estén tan alejados, ¿no? Como, por ejemplo, de China, ¿no? Van a buscar proveedores que estén mucho más cerca a los lugares de venta. Van a buscar proximidad, un poco para mejorar esta cadena de suministro. La venta física minorista también ya se ha visto impactada, ¿no? A falta de poder vender de la manera tradicional en un supermercado, en un mall, de repente surge, ¿no? El comercio electrónico, ¿no? La venta minorista digital. Esta tendencia es una tendencia que ya se venía, en muchos países ya estaba bastante asentada, acá en Perú también ya se venía a venir. Esta pandemia la ha acelerado por completo. Ya el papel de la venta minorista física se redefine. Finalmente, ¿no? El consumidor va a tender a disminuir su gasto. Ya el patrón de gasto y de consumo ha cambiado. La forma en que consume también, ¿no? Y sus prioridades, ¿no? Entonces, el consumidor va a tender a buscar, de repente, mayor precio, ¿no? O va a tender a valorar la relación calidad-precio, ¿no? Y, bueno, va a dar también los descuentos. La industria va a tardar al menos dos años, estamos hablando del dos, a partir del 2021, no para recuperar el nivel de ingresos del 2019. Va a empezar el crecimiento para el 2022. Sin embargo, este ritmo de recuperación varía según las categorías y los lugares donde haya mayor disponibilidad de vacunas y mayor, de repente, vuelta a lo que era una vida normal pre-COVID. Algunas consecuencias de todos estos cambios que hemos visto. Por ejemplo, en tan solo un año, ¿no? En tan solo un año, la aceleración en la adopción del canal digital logró el crecimiento equivalente a seis años. Básicamente fueron durante todo el año, parte del año 2020 y ahora del 2021, ¿no? Si bien esta era una tendencia que estaba en el mundo y que no había llegado con la misma fuerza a todos los países, como ya había mencionado, el e-commerce y la venta online se han visto totalmente potenciados en su crecimiento por todo lo que era la pandemia, ¿no? Y la imposibilidad de poder salir a comprar las tiendas. De hecho, esto causó que las ventas, específicamente las ventas de moda online se dupliquen, ¿no? Pasando del 16 al 29% de los ingresos totales económicos, ¿no? En función a la crisis. Vemos acá un crecimiento rápido de esta venta online, ¿no? Y también en función de cuánto se está facturando, ¿no? A nivel mundial por todo lo que es el comercio minorista de venta online. Algunas tendencias digitales del consumidor europeo. Bueno, las compras online cada vez juegan un papel más importante. De hecho, hay muchos consumidores preocupados por saber cuánta gente tocó el producto que está en exhibición antes de que él lo toque, ¿no? Hay bastante cuidado y por eso se prefiere bastante las compras online. Estamos ya en la era de la experiencia, de las experiencias de compra sin contacto, ¿no? No solamente pagar todo en línea, ¿no? Y evitar tocar ciertas cosas, ¿no? Sino que la propia experiencia de compra se transforma y se enriquece. Por ejemplo, tenemos realidad aumentada, realidad virtual, para probar la compra antes de decidirse. De hecho, IKEA, por ejemplo, en Europa, ya está implementando todo lo que es realidad aumentada en todo lo que son sus tiendas de objetos de decoración y muebles, ¿no? Para ya un poco encaminarse, ¿no? A toda esta tendencia. De hecho, esto también va a llegar acá en algún momento. Un poco de utilizar lo que es realidad aumentada, la edad virtual y otros canales de comunicación que puedan generar interacción con su consumidor. Influencers, de repente, el uso de TikTok para algunas marcas, ¿no? Hay un renovado interés por lo local, ¿no? Ya el consumidor ha quedado bastante sentido por la crisis, ¿no? Y tiene un sentido bastante, mucho más consciente y de solidaridad, ¿no? Con las comunidades que lo rodean. Hay un interés bastante importante por todos los productos que son locales o que tengan una historia detrás, ¿no? O yo quiero comprar, pero ya no compro simplemente un producto, ¿no? Estoy comprando el valor, el valor de la marca, ¿no? ¿Qué valores la marca está comunicando? Bueno, ya el consumidor no compra solamente productos, sino experiencias y los valores que cada marca profesa. Luego, al mismo tiempo, mira más por su bolsillo, ¿no? Está totalmente... Bueno, ha habido un cambio en lo que es sus prioridades de gasto y sus motivos, si bien de repente antes podrían ser diferentes, ahora ya han cambiado, ¿no? Están priorizando más la relación calidad-precio. Es decir, por ejemplo, prendas que no tenga que estar cambiando, ¿no? Acá en cada momento, sino prendas mucho más atemporales que yo voy a comprar y voy a tratar de usar en un largo tiempo y que yo no sienta que va a cambiar o va a pasar de moda, ¿no? Prendas bastante atemporales, colores de repente un poco más neutros. Hay bastante sentimiento de nostalgia también del consumidor por la vida del campo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Este impacto económico de la crisis ha hecho que estos consumidores sean bastante más conscientes de su gasto en productos no esenciales, ¿no? Y, lamentablemente, algunos de los productos no esenciales son los de la categoría de moda. De hecho, no solo la economía y el gasto es algo que preocupe al consumidor. Este es, por ejemplo, un cuadro que se ha hecho una encuesta mundial en bastantes países, nos lo ha hecho Ipsos, y le preguntan, ¿no? ¿Qué le preocupa al mundo? La encuesta es de abril del 2021, de apenas del mes pasado, y acá tenemos las cinco principales preocupaciones en el mundo del consumidor. La primera, por ejemplo, es el coronavirus. La segunda es el desempleo. La tercera es la pobreza. Y, bueno, la cuarta ya vendría a ser todo lo que es la corrupción, ¿no? Y la quinta, el crimen y la violencia. Estos son resultados a nivel mundial. Ahora vamos a ver resultados por país. Y vamos a fijarnos un poco en cómo están pensando los consumidores europeos. Por ejemplo, en relación al coronavirus, podemos ver que hay los países europeos, por ejemplo, España y Alemania, alrededor, más del 50% de personas todavía mantienen esa preocupación por la pandemia. De hecho, Gran Bretaña, de repente, bueno, Reino Unido, de repente, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Francia, Italia, están manifestando que al menos entre el 40% y el 50% o 60% de su población son una de las más preocupadas por esta pandemia. En relación a qué país le preocupa más el coronavirus, bueno, tenemos, estamos nosotros en el tercer lugar, en realidad, y por encima de algunos países, ¿no? Pero todavía la pandemia es un tema que preocupa a muchos países europeos. En cuanto al desempleo, ¿no? Acá vemos algo diferente. Si bien ya no, no, los países europeos no están tan preocupados, en realidad, los únicos países que están en el top serían Italia y España, ¿no? Y el resto de países, ¿no? Por ejemplo, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Alemania y Países Bajos están casi al final, ¿no? El desempleo, al parecer, no es una preocupación tan fuerte. Todos estos cambios, en realidad, ¿no? Todos estos hechos e incidentes que han sucedido han generado cambios en el consumidor, ¿no? Para ya ir resumiendo, el primer cambio que hay en el consumidor es la digitalización del consumo. La industria textil, en realidad, se ha vuelto mucho más centrada en el cliente, ¿no? En generar colecciones de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente. Y sobre todo, cosas que se puedan vender también en el canal minorista digital, ¿no? Y una tendencia que está también, que se ha visto bastante acelerada, así como la digitalización del consumo, todo el tema de la sostenibilidad. El consumidor está preocupado, no solamente por la pandemia, ¿no? Sino también por qué están haciendo las empresas alrededor de esto. Cómo las empresas, qué valores tienen, ¿no? Están cuidando a mi comunidad, se están preocupando por, de repente, sus trabajadores, qué están contaminando, ¿no? Qué están haciendo para mejorar el mundo, ¿no? Qué están haciendo o para no empeorarlo. Esta preocupación ya se toma ya como un valor más para todas las empresas. En realidad, la sostenibilidad ya era una tendencia que venía de hace algunos años, pero ahora se ha visto bastante fortalecida por la pandemia. La búsqueda de seguridad, ¿no? Y conciencia social. Esta pandemia ha aumentado la conciencia ecológica de los consumidores, ¿no? Se tiende a tener hábitos de consumo mucho más saludables. Uno ya está preocupado por lo que come, uno está preocupado por su salud, ¿no? Y obviamente quiere comprarle a compañías, ¿no? O empresas que tengan las mismas preocupaciones que yo. Se incorpora nuevamente este tema de la sostenibilidad en el hábito del consumidor. Asimismo, la disminución del gasto, ¿no? Esto a consecuencia, pues, de la pandemia, el desempleo y la incertidumbre que todavía se vive en muchos países. El consumidor es mucho más consciente de su gasto en productos no esenciales. No quiere decir que no va a comprar ropa, sino que va a pensar muy bien en sus elecciones de ropa. Y en realidad va a comprar en función a su necesidad. Ya habíamos mencionado esto, ¿no? La industria es cada vez más centrada en el cliente, más digital y más sostenible. ¿Qué ha pasado en la industria de la moda? Hemos visto en el año 2020 y parte de este año menos desfiles de moda. De hecho, los desfiles de moda se han vuelto digitales, se han vuelto video fashion shows. Hay menos colecciones individuales, ¿no? Lo que hace que las prendas sean duras, se usen muchas más temporadas, ¿no? Prendas bastante atemporales. Vemos también más showrooms digitales. Tenemos también marcas que proporcionan experiencias virtuales, ¿no? El uso de diferentes canales con una misma estrategia, ¿no? Lo que viene a ser la omnicanalidad. Y la relocalización de la producción. En función a los desfiles de moda que han estado viendo en todo el año 2020, por ejemplo, me pareció interesante esta afirmación, ¿no? Un desfile no es solamente un evento. Se trata de una estrategia comercial y una declaración de intenciones. Muchas de las marcas, ante la pandemia, ¿no? Han tenido que cambiar de estrategia. Por ejemplo, una de las marcas pioneras en esto fue Giorgio Armani, que presentó la colección a puertas cerradas, sin público, pero emitiendo en vivo. De hecho, la semana de la moda en Milán en el 2020 obtuvo más o menos 43 millones de visualizaciones. Sin embargo, Giorgio Armani no fue la única marca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Prada, que hizo un desfile, que también se realizó en septiembre, el año pasado, sin público, ¿no? Ahí podemos ver el backstage. Ahí están, si ustedes pueden ver en la foto, están todas las cámaras, ¿no? Que están filmando al modelo, pues, ¿no? Que va a desfilar. Hay cámaras en 360, se puede decir. Carolina Herrera, una de las otras de las principales marcas también, en febrero del 2020, apenas había empezado, presentó también su colección sin público. Estos cambios, ¿no? En la moda, que hemos estado ya conversando, han generado también cambios en el consumidor. Más allá de que está gastando menos y de sus prioridades del gasto, estos cambios también están motivados por el confinamiento y las cuarentenas que hemos tenido, ¿no? El hecho de tener una movilización restringida, el hecho de tener teletrabajo, en muchos casos, ¿no? Ha hecho que las costumbres del consumidor cambien. Y eso se refleja en la ropa que usa, ¿no? Hay un mayor auge de prendas en homeware o loungewear también. Prendas bastante, bastantes, las cuales buscan la comodidad ante todo, ¿no? Prendas bastante funcionales, prendas un poco, con un toque bastante informal. De hecho, uno de los productos estrella que fueron exportados por Perú en el mundo fueron los pijamas de algodón. Pijamas, prendas bastante sueltas, con las cuales yo me siento en casa. Otro tema también importante es el atleto, ¿no? El hecho de estar confinados, ¿no? Hace que uno busque, trato de moverse de alguna manera, ¿no? Ahora la ropa deportiva, ¿no? Que es la nueva ropa de la calle. De hecho, por ejemplo, Nike es una de las pocas marcas que ha aumentado su demanda alrededor del 105 o 106% en todo lo que es ropa deportiva. Y creo que eso también se puede ver aquí en Perú y en Europa también, ¿no? Ahí es bastante el uso de zapatillas, buzos, joggers. Nuevamente, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Ha hecho que muchas marcas tiendan a incorporar la sostenibilidad como estrategia comercial, como promesa de marca, como un valor extra de venta. Porque saben que sus consumidores, precisamente, están preocupados por eso, porque los consumidores ya tienen una mayor conciencia ecológica. Prendas, por ejemplo, de algodón orgánico o de repente tenemos prendas de textiles inteligentes. Otro cambio importante es en los básicos. El consumidor va a priorizar prendas básicas que duren, ¿no? Que sean atemporales, que no correspondan o no reflejen específicamente un momento de la moda, ¿no? Sino que puedan ser usadas a lo largo del año, porque ya el consumidor no sabe, primero que no quiere estar saliendo a comprar a cada rato para no exponerse, ¿no? Y no sabe en qué momento pueden haber reinfecciones y confinamientos. Entonces, la inversión que uno haga en la ropa, ella va a priorizar ese tipo de prendas, ¿no? Uno ya se doble mucho más creativo con lo que ya tiene. ¿Qué pasó con la industria nacional? Para empezar, la importancia, bueno, la industria textil peruana, es la tercera actividad de mayor contribución en el PBI manufacturero. La capacidad instalada de todo lo que es la industria nacional textil cayó, ¿no? Cayó dramáticamente alrededor de un 42,6% en el año 2020. Sin embargo, si vemos esto en lo que es importaciones de maquinaria, hay una disminución, pero es leve. El 68% de todas esas importaciones correspondió a la compra de equipos de lavado, secado, planchado y acabado. Ha habido una dramática también pérdida de empleos en el sector, sobre todo en el tercer trimestre del 2020, se han perdido aproximadamente 67,000 empleos, ¿no? Es una caída de alrededor de entre el 16 y 17%, ¿no? En comparación al periodo del 19. Y al parecer aumenta un poco también la informalidad, sobre todo en lo que es microempresas. En cuanto a nuestras exportaciones, ¿no? Sí vemos también que se han visto afectadas por la pandemia, han caído en 24,6%, ¿no? El año pasado estuvimos en 1,355 millones. Para el 2020 logramos exportar 1,024 millones a 106 países. Es alrededor de 677 partidas, productos, ¿no? Y tenemos una masa empresarial de 1,663 empresas. Nuestros principales destinos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si bien Europa es una de las regiones de importancia para todo lo que es el sector textil, vemos acá que nosotros todavía no tenemos, al menos en los cinco primeros países, o en los cinco primeros mercados destinos, todavía no tenemos ningún país europeo. Nuestras exportaciones destiles están bastante concentradas en Estados Unidos. La mitad de las exportaciones peruanas de prendas va a Estados Unidos. Y luego ya tenemos mercados regionales, ¿no? Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, mucho más cercanos. Y luego de esto recién vendríamos a hablar quizás de Países Bajos, o España, o Francia, ¿no? Pero no están todavía en los top cinco. De hecho, Europa, por ejemplo, representa el 13% de las exportaciones peruanas. Un porcentaje interesante, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, estamos bastante concentrados en la región de América del Norte. América del Norte conformada por Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Pero la mayor parte es para Estados Unidos. Si observamos el comportamiento de nuestras exportaciones a Europa, acá vamos a ver este cuadrito, tenemos en el 2019, es la línea azul, cómo se ha venido comportando nuestras exportaciones mes a mes, ¿no? Vemos que se mantenían para el 2020, que es la línea roja, ¿no? Vemos que hay las exportaciones a Europa, en realidad se ven afectadas, ¿no? A partir de marzo empieza la caída, ¿no? Y es prácticamente todo el segundo trimestre, abril, mayo y junio, ¿no? Ahí vemos que en esta época es donde se ha sentido el mayor efecto de la pandemia, ¿no? Sin embargo, a partir de junio el sector textil empieza a recuperarse. De hecho, si vemos entre junio y julio del 2022 prácticamente se duplican los envíos, pasando en junio teníamos 6 millones, para julio ya estamos en 12, ¿no? Y nuevamente las exportaciones textiles empiezan a recuperarse. La línea verde es el año 2021, tenemos las exportaciones hasta marzo, ¿no? Y vemos que estamos obviamente por encima de lo que era el año pasado, el 2020, y también lo que era el 2019. Lo que quiere decir de que el sector se está dinamizando y hay que reconocer la capacidad de recuperación que es súper rápida del sector. Algunos de los principales productos exportados, ¿no? En el 2020, los t-shirts de algodón, que es producto bandera peruano, ¿no? Todo lo que es t-shirts de algodón, camisetas interiores de punto, los que les comentaba, ¿no? Prendas que son bastante básicas, ¿no? Las camisas de punto de algodón, algodón como una fibra natural e interesante y bastante cómoda. Tenemos también acá el pelo fino o peinado de alpaca y las camisas de punto de algodón con cuello. Si bien algunas, la mayoría de estas ha decrecido en sus exportaciones, son los principales productos exportados. Ahora, ¿cuáles o qué productos han crecido? Algunos logros, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que los t-shirts de algodón decrecieron, ¿no? Son el principal producto de exportación del sector textil. A pesar de que en la general, digamos, en el total decrecieron, ha logrado crecer en algunos mercados. En algunos mercados sí ha habido crecimiento. Por ejemplo, en España ha crecido Noruega, China, Canadá y Japón. En el caso de los textiles peruanos, hemos logrado ingresar a seis nuevos mercados, ¿no? Mercados tan lejanos como Catar, Eslovenia, Egipto. Y finalmente, el producto estrella del 2020, las macarillas de protección, ¿no? Que incrementa sus exportaciones en 10 millones, ¿no? En el 2019 registraba exportaciones por menos de un millón y para el 2020 crece en 10 millones. Algunas perspectivas a futuro. El sector textil a nivel mundial se recupera, ¿no? Vemos acá en el 2019 hubo un crecimiento del 0,6%, ¿no? Para el 2020 el decrecimiento de menos 18%, ¿no? Sin embargo, para el 2021 recupera con un casi 11%, ¿no? Para el 2022 sigue la senda de la recuperación y para el 2023 ya está el mercado como o por encima de los niveles del 2019. Si lo vemos por categorías, ¿no? Si vemos por categorías, acá vemos, acá tenemos todos los años del 2019 al 2024. En el 2020 se ve claramente que todas las categorías decrecen, todas las categorías decrecen. Sin embargo, para el 2021 nuevamente se recuperan, son las más altas, por ahí se puede ver. Y entre las categorías que logran mayor crecimiento, tenemos la de ropa para niños, por ejemplo, y la de ropa deportiva. Creo que es la ropa para niños es la naranja y ropa deportiva es la verde. Son categorías que logran el mayor crecimiento, ¿no? Y que se mantienen en realidad para los... El crecimiento se mantiene para los siguientes años. ¿Qué va a pasar con los países? Este cuadro ya lo habíamos comentado, ahora vamos a verlo por valores. Es nuevamente la proyección de ventas por país, ¿no? Y si acá vemos, solamente hay dos países en verde, China y Corea del Sur. Estos dos países están en verde porque son los únicos países que logran un crecimiento en el 2021 en relación al 2019. Si vemos, por ejemplo, los países europeos, ¿no? Tenemos Alemania, Francia, Italia, ¿no? Y Países Bajos están en naranja. Ellos en el 2021 van a recuperarse del impacto del coronavirus, ¿no? Y para el 2022 ya están registrando niveles similares e incluso crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alemania en el 2019 estaba en 62 mil millones, más o menos, ¿no? 62 millones. Y para el 2020, 22, perdón, crece a 65 mil. Igual es el caso de Francia, ¿no? 35, 34 está por ahí. Italia también ya empieza a llegar a niveles del 2019. Y en el caso de Países Bajos también hay un crecimiento, ¿no? 12 mil y 11 mil 384. Sin embargo, existen países en Europa que para el 2021, para este año, sí van a lograr crecer, ¿no? Por ejemplo, el caso de Suecia y Polonia, ¿no? Que ya se acercan a los niveles del 2019, están creciendo, ¿no? Austria para el 2022, ¿no? Dinamarca también está para el 2022. Por otro lado, tenemos países en amarillo, ¿no? Que generalmente son, bueno, son países latinoamericanos como Colombia, Chile y Argentina que todavía se estima que para el 2023 o 2024 van a lograr su recuperación. Esta proyección está hecha en un escenario cuando recién estaban empezando a llegar las vacunas. En realidad, de acuerdo a la velocidad y en cuanto al país recupera su normalidad, se acelera esto de acá. Pero se calcula que para el 2023 o 2024 ellos están recuperándose. Algunas tendencias de la industria ya para ir cerrando, ¿no? Esta es la industria general para el consumidor, tanto europeo como a nivel mundial. Primero que ya el consumidor ha asumido que el virus ha venido para quedarse y está aprendiendo a convivir con él. Exige mayor, lo que exige para las empresas, una mayor flexibilidad, una mayor rapidez y sobre todo, ¿no? Innovación. La disminución de la demanda se ve no solo para el sector textil, sino para algunas categorías. Lo que hace que estas empresas tengan una estrategia de ir a diferentes canales, ¿no? Para generar interacción con el consumidor. Hay una mayor presencia online, mayor interacción digital, mayor innovación. En la cadena de suministro, ¿no? Se altera lo que generan nuevas alianzas estratégicas. Para generar un equilibrio, ¿no? Se replantean los canales de distribución. Menos es más, ¿no? El enfoque va a estar mucho más centrado en lo que es la demanda, en lo que el consumidor necesita, ¿no? Con el fin de bajar un poco los niveles de stock, ¿no? Que quedaron. Y también se está buscando ser más flexible en cuanto a las temporadas, ¿no? Tener menos también, menos colecciones. El consumidor es más justo, más consciente, busca marcas con valores como la igualdad, la seguridad y la justicia. Bueno, finalmente, acá les dejo mi correo, ¿no? Nquintana, arroba promperu.gov.p, por si tuvieran alguna consulta específica, algunas preguntas, algunas respuestas y preguntas que las puedo responder por aquí. Buenas tardes, ¿cuáles han sido los principales insumos de las prendas de vestir exportadas? Generalmente es el algodón. En el caso de las prendas peruanas, las prendas de algodón son las que obtienen los mayores montos de exportación. Como les comentaba, el caso de todo lo que es pijamas y prendas de algodón para bebés y niños son de las líneas peruanas que más están creciendo. Sobre todo para el mercado europeo. El mercado europeo sí valora todo lo que es orgánico y lo que son fibras duraderas y de calidad. Hola, somos un emprendimiento de boxers para caballeros hechos en algodón licrado. ¿Qué podemos hacer para llevar nuestro producto al extranjero? En este caso, cuando no tienen todavía la experiencia para exportar, se les recomienda primero chequear el programa de la ruta exportadora, ¿no? Y asesorarse para ver, de repente, si están en la capacidad, ¿no? Tanto en la capacidad de producir la prenda, de repente si ya tienen un catálogo o si ya tienen presencia virtual de la marca, ya hay un logo o solamente están produciendo como sourcing, ¿no? O tienen de repente una marca creada, ¿no? Entonces, y en función a eso, ¿no? Ya se pueden generar, de repente, en función a esa evaluación que se le hace, ¿no? Y de la participación que tengan las empresas en el programa de ruta exportadora, ya pueden pasar a un siguiente paso, ¿no? Que vendría a ser ya la búsqueda de mercados y de compradores. ¿Cuál es la tendencia de las prendas de algodón orgánico? Generalmente, las prendas de algodón orgánico se hacen, la mayor exportación es con prendas para bebés. Y en Europa, los países que más valoran esto son los nórdicos. De por sí, las prendas en algodón orgánico tienden a tener un precio un poco más alto que las prendas de otro tipo de fibra, ¿no? De algodón. Pero nosotros tendríamos que apuntar dentro de Europa cuáles son los países que tienen el mayor ingreso per cápita y por lo tanto pueden gastar más en una prenda de algodón orgánico. Y valoran, obviamente, la fibra, ¿no? En este caso, yo recomendaría Suecia, Dinamarca, Suiza, mercados. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio. Si bien el estudio fue de alpaca en mercados nórdicos, fue en Suecia y en Dinamarca. Nos presentábamos, ¿no?, como Promperú, como el organismo encargado, ¿no?, de ver las exportaciones y queríamos ver su intención de compra de alpaca. Y muchos de ellos no conocían la alpaca y nos preguntaban por prendas de algodón orgánico. Y la mayoría de esas empresas eran empresas que vendían prendas de niños, para bebés y niños. También hay una tendencia para todo lo que es, bueno, era pre-COVID en realidad, para todo lo que es sábanas y todo lo que era ropa de cama. Sobre las exportaciones de fibra de vicuña, ¿hay algún país específico que haya exportado más? En realidad no, nosotros, las exportaciones de, bueno, la vicuña es una especie protegida, ¿no? Por lo tanto, no se puede explotar tanto este recurso. No tengo las cifras a la mano, pero sé que nosotros somos uno de los principales países en realidad. Hace un momento recibí una propuesta para exportar prendas de alpaca artesanales y orgánicas. Sí, en realidad es lo que se busca todo lo que sea orgánico y más que todo, si es posible, si tienen la certificación, las certificaciones orgánicas para ingresar al mercado europeo sería genial. Existe una base de datos de comunidades que elaboran estos productos, ya que, ya, sí, no te podría decir si hay una base de datos, pero sí PROMPERÚ tiene mapeado quiénes son las comunidades que producen este tipo de prendas, o que te podrían producir. Por ejemplo, hay en Puno, mujeres tejedoras, hay en Cusco también. Estos datos los está manejando la Oficina de Promoción Comercial. Estoy elaborando mi plan de negocio de exportación de prendas de alpaca para exportar a Suecia. Quisiera saber qué herramientas o plataformas me ayudarían para conocer un poco más sobre las tendencias en dicho mercado. Justo como comentaba hace un momento, nosotros ya hemos hecho un estudio de prendas de alpaca en Suecia y en Dinamarca. Yo, personalmente, he viajado a estos dos países para entrevistar potenciales compradores. El estudio está publicado en la página de exportemos.p, o también me parece que está en Cisex. Y ahí está publicado más o menos los resultados que nosotros obtuvimos. Hubo también ya hace un año, que fue más o menos uno o dos años, que hubo una exposición de esto, de todos los principales hallazgos. Lo primero que te recomendaría es chequear este estudio para tener una idea de qué es lo que estaba demandando el mercado en Suecia. De por sí, bastantes accesorios, lo que es guantes, gorros, bastante para bebés. Y habría que tener ahí bastante cuidado con el tema de las tallas y los colores. Por ejemplo, un comprador de Suecia nos comentó que hizo, pidió Perú y las tallas, bueno, allá obviamente son un poco más grandes en cuanto a tallas, que nosotros se manejan de manera distinta. Y los colores también, ellos van mucho en la gama de lo que es los grises, los colores tierra, quizás marfiles, ¿no? Están, digamos, en una tendencia de ese tipo de colores, ¿no? Y la oferta acá peruana era bastante colorida, ¿no? Entonces, habría que chequear bien cuál es realmente la expectativa del consumidor. Aquí hay alguien que me pregunta certificaciones orgánicas para los productos textiles en Europa. Voy a ingresar a la página de Exportemos. Ahí yo he desarrollado un informe donde están específicamente estas certificaciones. Si me escribes a mi correo, te lo puedo enviar. Y ahí están algunas de las certificaciones para prendas de vestir de Europa. Porque Europa tiene ciertas regulaciones que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en lo que es prendas de niños, por ejemplo, ¿no? Los cordones o los botones, los cordones, por ejemplo, ¿no? Si es una capucha, no pueden tener tanto diferente, un largo muy extenso, ¿no? Porque pueden ahorcar a un niño. Los botones tienen que tener determinada característica. Las telas no deben ser inflamables. O sea, tienen bastantes regulaciones para los tipos de prenda que van a ingresar. Sí, certificado God es el más popular. Hay otros también, por ejemplo, para el caso de la alpaca en Suecia, me pidieron Cruel Tree Free porque, bueno, ellos no conocían el proceso de esquila de la fibra alpaca y tenían temor de que el animal sufriera durante ese proceso. Y algunos pedían la certificación de Cruel Tree Free. Pero si tienen algo de repente mucho más específico, sí les recomendaría que me manden un correo, ¿no? para poder atender sus requerimientos. Muchas gracias.